Saludos, amigas y amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Nos vamos con un video más, un video espectacular. Miren, este set tuve la oportunidad de conseguirlo hace apenas unas tres o cuatro semanas completito, ¿eh? Se titula, se llama Autostrase de Hot Wheels Premium Car Culture. Empezamos con el número uno, 1972 Mercedes-Benz 280 SEL 4.5. Ya lo saben, con Real Riders, metal en metal. Ahí está la tarjeta. Y miren qué bonito está este casting de este Mercedes, la parte de atrás. Con su placa, su emblema, dice 4.5, el modelo, rines verdes. Miren qué tal le brilla la pintura, ¿eh? La parte de arriba. Y ahí está su frente. Los detalles del casting. Y es el número uno de Autostrase. Vámonos con número dos. Es un BMW M3-E46. ¿De qué año les gusta que sea este BMW? No sé si tiene información. Aquí atrás, miren, de hecho, toda esta es la colección, es este set. Ahí está. Un 2008, un 2009. Miren qué bonitos rines cromados. Vámonos para ver los detalles. Placa europea, sus emblemas. El frente. Y ahí está la información de el casting. Es el número dos. Número tres. Lamborghini Urus. Para que puedan ver bien ahí la tarjeta. Ahí está la parte de atrás. Sus escapes. Bien detallado, bien bonito. Rines grandes, negros. Y ahí está. De frente de este Lamborghini Urus. Ahí. Ahí. 2014 Mattel, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, vámonos ahora con el número cuatro. Es un Volvo 142 GL de 1973. El de color negro fue el número cero y fue el Chase. Que aún tengo la esperanza de encontrarlo. Miren. La parte de atrás. Ahí está. Está bajito. Achaparrado. Dicen en. En México. Decimos. Miren, ahí está. La parte de atrás. Es el número cuatro. Y para cerrar este set, nos vamos con este Alpine. 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 Uno, uno, cero. A 110. Número cinco. De Autostrasse. Hot Wheels. Car Culture. Premium. A ver. Vamos con el detalle. Ahí está. Número cinco. ¿Quieren ver el extra? El pilón que tengo para todas y todos ustedes. Es un pilón increíble. Miren qué belleza. Hace una semana que me llegó. Es el club car de este dos mil veintitrés. Exclusivo de. Miembros de Red Line Club. Ahí en Mattel Creations punto com. Es un Ford Mustang Cobra de mil novecientos noventa y tres. Miren qué. Qué auto tan bonito y tan increíble. Vamos a sacarlo de su protector. Para poderlo disfrutar. Mejor. Ahí está. Muy pronto. Creo que lo voy a sacar de su paquete y también. La cuatro cincuenta y cuatro para ponerlos. Uno enseguida de otro ahí en la plataforma esa que va dando vueltas para que. Lo podamos. Disfrutar mejor. Miren del otro lado. Con su Cobra ahí en el fender. Y sus molduras rojas, miren. Red Line Club exclusivo. De hecho vino con. Con estos detalles. También un parche ahí para que. Pues si tienes ahí una chamarra. Un suéter. Se lo pongas, miren. Se puede planchar. Amigas y amigos. Amigas y amigos, gracias. Soy Carlos. Los detalles de mis redes sociales en la descripción de este video y en la descripción de el canal. Nos vemos el próximo video. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya se suscribieron. Muchas gracias. No lo han hecho. Háganlo ahora. Me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.